Que, a ver, de hecho, que se puede, tal vez, pensar en perder en Cajamarca, pero la manera en la que se dio fue un muy mal partido de Ascues, es más, termina siendo expulsado, pero los goles llegan tan rápido, con un Vallejo que nos ha demostrado que es muy fuerte, le ganó a Sporting Cristal cuando nadie podía, le hace partidos difíciles universitarios, Alianza Lima, entonces, una derrota sorpresiva, y que seguramente Vallejo lo que quiera hacer ahora mismo es pasar la página y hacer un gran encuentro ante Alianza Lima. Ojo que ante UTC no estuvieron tres jugadores importantes, no estuvo Mena, no estuvo Garcés por suspensión, y tampoco estuvo Vélez, ni Vélez ni Mena. Vélez, que es el jugador más determinante en la Vallejo. Sí, correcto, Vélez y Mena no estuvieron porque los dos están en capilla, lo que Chemo quería era, obviamente, que estén ante Alianza, porque es el partido, ¿no? Así que vuelven, de todas maneras, ante Alianza el día de mañana, vuelve Garcés, vuelve Mena y vuelve Jairo Vélez, no va a estar Ajuez, que fue expulsado, y por el lado de Alianza ya un equipo casi listo. Barcos y Arley vuelven. Sí, Ángelo Campos en el arco, Peruzi, como siempre, por derecha, la saga, los centrales serían Tato Rojas y Míguez. Cristian Ramos todavía sigue sentido, todavía no tengo claro si va a viajar o no, pero tengo entendido que no va a arrancar. Va Míguez por Cristian Ramos, va Tato Rojas por Jordi Vilches, que está suspendido, y adelante.